¡Suscríbete al canal! 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 Ehhh. Si es que se va a tomar una gana. Si puedo comprar la gana que se va a tomar una gana. ¿Cómo se va a tomar una gana? ¿Es esto? Es asig mal. Le dije a la gana ya. Pero la gana ya no hay tiempo. ¿Pero ir a tomar una gana? ¿Vale? ¿Vale? Si es que la gana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la aplicación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!